Hola a todos, en esta ocasión os vamos a mostrar un nuevo producto que hemos adquirido. En esta ocasión os vamos a hablar de la cámara de acción, la GoPro Hero 6 Black. En este caso es una cámara de acción reconocida, la GoPro en su último modelo, su última versión, la 6 y el modelo Black. La intención de esta cámara es adquirirla para hacer vídeos subacuáticos. Ya de por sí es una cámara que te permite sumergirla hasta 10 metros de profundidad sin carcasa, simplemente con lo que viene. Y bueno, nos viene con una pequeña funda protectora de plástico de silicona, ahora lo veremos. Como accesorio pues tiene una carcasa sumergible que, bueno, dependiendo de la calidad de la carcasa puede ser hasta 20, 30, 60 metros. Viene con su batería, con sus cables y demás. Vamos a ver en qué consiste la carcasa. La presentación, pues como podéis ver, es la cámara simple vista en una caja de metacrilato y la forma de apertura, pues se abre por aquí, por la parte trasera. Vale, por la parte inferior, la desprecintamos y vamos a ver qué es lo que nos trae. Bueno, para empezar, pues tenemos la caja afuera, tenemos aquí la cámara, como podéis ver, pues bueno, viene montada sobre una superficie plástica y luego, pues supongo que aquí tenemos, pues todos los accesorios. Vamos a ver cómo viene esto, supongo que vendrá pegado. Esto viene pegado. Lo despegamos, bueno, el soporte, pues la verdad es que no es malo y ahora, pues vamos a sacarla de aquí, supongo que, a ver, remove, remove, bueno. La entrada vamos a sacarla así, luego ya veremos cómo viene el soporte. Sacamos esto, tendríamos que sacar el fiador, no, así está. Vale, pues aquí tenemos la cámara en sí. Pues bueno, de momento tenemos la GoPro, tenemos el soporte, que hay que ver, y aquí tenemos el resto de accesorios. Aquí tenemos las instrucciones, es quitar el soporte. Apretar las pestañas y sacarlo hacia delante. Pues bueno, vamos a ver. Quitamos el soporte, apretamos las pestañas, quitamos el soporte, apretamos las pestañas y sacamos hacia delante. Perfecto. Pues ya está. Parecía más sencillo de lo normal y solo, como siempre, hay que leer las instrucciones. Pues bueno, ahora ya tenemos la GoPro con nuestra piecita esta. Quitaremos esto y tenemos el accesorio aquí, que se lo podemos dejar puesto. Encajamos bien. Bueno, pues vamos a ver qué más nos trae la de accesorios. Pues aquí tenemos la cajita, abrimos la cajita y lo primero que nos viene, un flyer en que nos indican cómo montar y desmontar la caja protectora, la carcasa esta que tiene, el protector de goma, de silicona, cómo quitar y poner la batería, cómo cargar. Bueno, instrucciones básicas y algo de publicidad. Esto son un par de pegatinas de GoPro para que hagamos publicidad. Aquí tenemos las instrucciones, en una letra mínima y en diferentes idiomas, como debe ser. ¿Qué más tenemos en el interior de la caja? Que esto ya sí que nos interesa más. Tenemos dos soportes, tenemos un par de soportes para engancharlos en alguna superficie, vienen con su banda de 3M adhesiva, para engancharlos en alguna superficie. Un primer soporte, un segundo soporte. ¿Qué más tenemos? Tenemos la batería, la batería de la GoPro, ahora la montaremos y tenemos un cable tipo C USB, tipo C USB. La verdad es que es un logro que la cámara ya venga con una conexión tipo C, que es la que parece que se va a imponer en las próximas fechas. Bueno, pues tenemos la cámara, vamos a desmontarla y vamos a colocar, según las instrucciones, esto es hacia atrás. Se levanta, la verdad es que cuesta mucho y da un poquito de miedo al principio. Sacamos el marco protector y sacamos la carcasa. Vamos a sacarla hacia atrás. Cuesta un poquito, hay que hacer algo de juego. Es que va completamente encajada, perfecto. Vamos a colocar la batería. Hay que apretar al botón. La batería, apretamos el botón y sacamos. Bien, como tenemos la batería aquí, colocamos la batería, solo tiene una posición, batería, apretamos, esta pestañita supongo que será para sacarlo, para extraerla. En el momento en el que queramos extraerla, pues tenemos el plástico este, porque si no, como encaja perfectamente, es imposible de sacar. Apretamos, apretamos y listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra pestañita aquí, que será para introducir la tarjeta, bueno no, para las conexiones. De esta forma, aquí, con esta pestañita, aquí, apretamos, se abre, tenemos una conexión tipo C y una conexión HDMI. Igual, las conexiones van protegidas con su protector para impermeabilizarlas y de esa forma, pues que no le entre agua. Y nos faltaría la tarjeta SD, que supongo que vendrá aquí. Sí, la tarjeta SD también se introduce aquí. En este caso, pues no tenemos una a mano, ya la montaremos después. Vamos a quitarle el plástico protector, aquí está, aunque nuestra intención también es usarla para bajo el agua. Bueno, la tenemos lista, pues vamos a encenderla. Perfecto, bueno. Se ha encendido. Y parece, pues, bueno, seleccionamos el idioma, o puede ser que no, la pantalla es táctil, por lo tanto, seleccionamos en este caso, español. Reconozco que he leído y acepto los términos de uso en la política privacidad de GoPro, pues acepto. Captura la ubicación, GPS. Sí. Modos y configuración, tenemos vídeo, resolución 4K, 60 frames, y esto, pues, realmente, toca abajo. Estabilización, preferencias, bueno, como podéis ver, tenemos de todo. Desliza a la derecha para ver tus focos y tus vídeos. Vale, salir. A la pantalla general, listo. Bueno, tenemos para poder realizar una conexión con nuestro teléfono móvil y nuestra app, una app que tenemos que descargar. No tenemos de momento configurado, podemos ponerle la fecha. Vamos a configurar, vamos a configurar la 13 de junio del 2018, ok, y la hora, pues, bueno, son las 13.45 del mediodía, pues, bueno, configuramos toda la... Bueno, y aquí, pues, como podéis ver, pues, bueno, la batería viene cargada simplemente con un 4%, por lo tanto, es bastante poco. Y, bueno, podemos bajar la resolución a 1080, 60 frames, perfecto. Bueno, supongo que si ahora le damos a grabar, pues, nos dará algún problema, vídeo. Vamos a grabar. Nos dice que realmente no hay tarjeta, en este caso. Bueno, tendremos que colocarle la tarjeta y ya está. Para apagar, mantenemos apretado hasta que pita y se apaga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!